Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy y vamos de inmediato con el primer tema del día. Los concejales de Cúcuta insistirán ante el alcalde de la ciudad de manera presencial y en su despacho para conseguir la apertura del centro de la ciudad, cuyos alrededores del Parque Santander se encuentran interrumpidos desde el mes de marzo con las vallas que dispuso la alcaldía de Cúcuta. Y es que precisamente los concejales de la ciudad están sumamente preocupados por esta situación en la que los comerciantes siguen afectados, pues sus negocios han dejado de vender sus productos desde hace seis meses. La intención de los concejales es llegar en conjunto al despacho del alcalde en la tarde y presionar al mandatario para que se aperture la zona céntrica de Cúcuta y buscar un consenso para que el alcalde tome una decisión y permita a los comerciantes nuevamente no solo abrir sus negocios, sino que el flujo vehicular y peatonal fluya normalmente por esta zona céntrica, como lo es los alrededores del Parque Santander. Este es un confidencial que por su interés político lo presentamos el día de hoy. Fue emitido ayer por el noticiero CMI en su sección 123. El confidencial dice lo siguiente. Ernesto Macías Tobar, el periodista huilense que llegó a la presidencia del Congreso, escribió un libro que será polémico porque, según él, revelará asuntos desconocidos de la política nacional. El libro se llama Crónicas de un bachiller, título con el que se alude las críticas que se le han hecho por su título de bachiller. El prólogo de la obra es del exministro Juan Lozano. Vean lo que dice Juan. Los que quieren a Ernesto Macías cuando lean este libro lo van a querer más y los que lo detestan lo van a detestar más. Uno de los méritos del libro del bachiller es que por primera vez un uribista les pone nombres, apetidos, adjetivos y rostros a los espadachines uribistas, dijo Juan Lozano. Afirma que Duque marca territorio con una postura política de puro centro, la cual no permite que se le ubique con una mínima inclinación a la izquierda ni a la derecha, sino como afirma reiteradamente, mirando hacia el futuro. Macías sostiene que el sector uribista de derecha extrema o radical lo encabeza el exministro Fernando Londoño, quien, dice Macías, está pensando en crear otro partido o en regresar al conservatismo imponiendo condiciones. También hace estos pronósticos inéditos sobre la candidatura presidencial del uribismo. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, y Álex Char, exalcalde de Barranquilla, podrían tener el apoyo del Centro Democrático. Macías lanza esta bomba. Si los uribistas pura sangre llegaren a sacar la disculpa de que Gutiérrez y Char no son propias tropas, hay una carta a la que muchos le apostaríamos todo. Es el joven empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque es prematuro hacer cabo a las políticas con tanta antelación, lo cierto es que ya se están moviendo algunas fichas dentro de los diferentes partidos políticos. Hoy les vamos a hablar del partido Cambio Radical en Cámara. Como es de conocimiento público, la credencial de ese partido la tiene el dirigente Jairo Cristo. Su intención política es volverse a elegir al lado del exalcalde Ramiro Suárez, quien mantiene un caudal electoral bastante significativo. Cristo ha hecho un buen trabajo en la Cámara y tiene hoy por hoy la mejor opción. El segundo aspirante por ese partido es Diego González, exalcalde de Los Patios. Hoy tiene el apoyo del senador Edgar Díaz y es muy probable que también lo acompañe el exalcalde César Rojas. Por ahora no hay un tercero que se muestre en la lista, lo cual quiere decir que esa credencial estará muy interesante. El representante Cristo mantiene un buen trabajo en la Cámara, tiene al exalcalde Ramiro Suárez y goza de buena aceptación. González tiene juventud, ganas de escalar y buenos socios que lo ponen en posibilidades de competir. Amanecerá y veremos. Estos son los resultados del sondeo digital del día de ayer. ¿Usted cree que las trochas entre Colombia y Venezuela están siendo controladas de manera efectiva por parte de las autoridades y el Ejército Nacional? Sí, 8%, no, 92%. Gracias por participar en nuestros sondeos digitales. Hoy tenemos una nueva consulta de opinión. Queremos conocer sus comentarios. Es la siguiente. ¿Cuál cree usted que debe ser el modelo económico de Cúcuta para generar un desarrollo integral de la ciudad y su área metropolitana? Puede escribirnos ya mismo a través de nuestra página de Facebook Magazine en la Mira. También nos encuentran de igual forma en Twitter. Sectores de la comunidad cucuteña nos informaron a 90 segundos que los derechos de petición y los reclamos que se han hecho a la Alcaldía de Cúcuta frente a varios temas no han sido respondidos de manera oportuna. En esas solicitudes hay derechos de petición, reclamos de líderes de barrios y peticiones por obras que el gobierno aún no responde desde el comienzo de la administración. Se calcula que hay más de 30 mil peticiones y que solo se han respondido 1.500, según lo dejó saber en el día de hoy el concejal del Partido Verde, Jair Díaz. También en esas peticiones hay solicitudes de cobros de impuestos, de rebajas de intereses y muchos otros requerimientos que se le han hecho al municipio de Cúcuta pero que desde la Alcaldía no hay una sola respuesta. Entre esos requerimientos en los últimos días están el del Hospital Universitario Erasmo Meos y el del Centro Cardio Neuromuscular que le han pedido al municipio la exoneración del impuesto previal por 10 años. Esas peticiones, al igual que muchas otras, tampoco han sido atendidas por la Alcaldía de Cúcuta. Nos parece una falta de cortesía y falta de gobierno que no se respondan estas inquietudes. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!